Bueno, bueno, historias del mundo. Nos vamos a ir cerca de la India a una isla, que es una isla que usted diría que lindo que está para entrar. Yo le diría que no. Que no. ¿Por qué? Porque en esa isla está habitada por aborígenes que no conocen el mundo exterior y que a las personas que se arriman los matan. Ajá, bueno. Por lo tanto, no es aconsejable. Inclusive las fotografías que hay o los videos que hay son hechos desde un barco o desde helicópteros. Nadie puede entrar. Nadie puede entrar. Nadie puede entrar. Y está bueno que eso sea porque si entra alguien, no te olvides que ellos se han creado en un microclima, por lo tanto, las enfermedades que tienen ellos son autoinmunes a un montón de cosas, pero a las enfermedades de los que vienen del mundo, no. Hasta una cosa más simple, ¿no? Bueno, ahí los vemos. No hay cambio de nada, imagínate. Está ubicada en el archipiélago de las islas de Andaman, en el océano Índico. Los indígenas que viven allí son considerados muy hostiles y no tienen contacto con el mundo exterior. La isla de Sentinel del Norte, que aparenta ser un paraíso remoto perdido en el océano Índico, está ubicada a 1.300 kilómetros cerca de la costa de la India. Forma parte del archipiélago de las islas de Andaman. Los sentilenses son una de las últimas tribus que sobreviven sin tener ningún tipo de influencia de la civilización. Aunque no hay mucha información sobre ellos, se sabe que son entre 50, claro, entre 50 y 400, porque no se sabe bien. Algunos se animan a calcular que son apenas 150. Bueno, según el español medio, la isla no tiene interés estratégico ni un recurso natural interesante para ningún país, porque si no ya los hubieran limpiado. Pobres indios, ya los hubieran metido. Obvio. Entonces los dejan tranquilos porque no les importan a nadie. Igual. Más allá de ese análisis, está en medio de la nada y al estar rodeada por una recita de coral. Ah, una foto que había de un chico ahí. No, bueno, ese chico lo mataron. Y a ese chico quiso ir a la isla a evangelizarlos. Hay un video de él entrando a la isla y fue el último video, por supuesto. Porque te saludan bárbaro, fantásticamente bien, pero una vez que entrate, va. Lo que sí se sabe es que esta tribu que allí habita no tiene ningún tipo de interés en recibir visitas. Las pocas veces que se intentó tener contacto con ellos, desde helicópteros o barcos, respondieron de la misma manera a flechazos, pedradas e insultos. ¿Qué? Insultos. Ahí está, este chico que murió. Inclusive fue llevado de forma ilegal porque está prohibido llevar gente a la isla, evidentemente, porque saben qué es lo que va a pasar. Bueno, se cree que la tribu podría llevar allí, ¿sabes cuánto tiempo? 65.000 años. Y según las pocas fotografías que se pudieron tomar, los especialistas notaron que tienen rasgos muy parecidos a los habitantes africanos, más que a los indios, en donde están ubicados. A su vez, al estar aislados hace siglos, tienen un sistema inmunológico muy débil, lo que hablábamos recién, ante virus y bacterias externas. Viven de la caza y la recolección y han logrado sobrevivir al tsunami que azotó el Océano Índico en el año 2004 y que provocó más de 200.000 víctimas a lo largo de todo el Golfo de Bengala. Bueno, a ellos no les hizo nada. Los estaban esperando con piedras, flechas y lanzas. Hablamos del chico este que fue a evangelizar. Parecía que estaba todo bien. Las autoridades indias decidieron prohibir cualquier tipo de viajes a esta isla y remarcaron una zona de exclusión alrededor de su costa. Esa decisión surgió después de que dos pescadores se acercaron de manera excesiva hacia el lugar y cuando intentaban pescar cangrejos, fueron asesinados por los indígenas. Y este misionero norteamericano, que se llamaba John Allen Chau, decidió que sería su próximo destino para evangelizar. Mirá cómo te tiran flechazos a los aviones y a los helicópteros. Una cosa realmente de una película. De una película. La primera vez que intentó acercarse a Sentinel del Norte lo logró gracias a dos pescadores que violaron la normativa y lo llevaron. Y él entró diciendo, mi nombre es John, los quiero, Jesús los ama. Bueno. Le gritó a dos miembros de una tribu que lo recibieron con flechas. En el último diario íntimo de este muchacho, difundido luego por el diario de Washington Post, el chico dijo, no quiero morir. Podría volver a los Estados Unidos porque me parece que quedarse aquí significa una muerte segura. Y así fue. Y así terminó. Estuvo lo cierto. En su segundo intento lo volvieron a recibir con una lluvia de flechas, pero esta vez no habría marcha atrás. El joven siguió caminando y fue capturado por los indígenas que lo ataron a una soga del cuello, lo arrastraron por la playa. Horas después, los pescadores que habían acercado hasta la orilla vieron su cuerpo semi enterrado. Ah, y una película, lo que estás contando. Absolutamente. Absolutamente una película, una población que por supuesto habría que respetar al 100% su forma de vivir porque además no molestan a nadie. Si ellos no pueden compartir o no quieren compartir con la civilización a la cual nosotros estamos acostumbrados. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Es su lugar. Vendría a ser como su pequeño paisito, ¿no? Sí, claro. Es su lugar. Pero bueno, un lugar que por supuesto atrae a muchos porque hay muchos que quieren ir a ver de cerca qué es lo que ocurre. Porque como decíamos recién, estás viendo una película en vivo. Es una película, todo lo que canta en el valle. Pero por supuesto la India restringió absolutamente todas las visitas porque la muerte es segura, digamos, no hay forma de negociar con nadie. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en un rato. Pero cómo no.